En estos últimos días muchos entes importantes del ciclismo mundial le han cerrado las puertas a Nairo Quintana pero el día de hoy traemos una muy buena noticia y puede ser el primer paso para que el corredor colombiano empiece a abrir las puertas en Europa y es que uno de los entes más importantes del ciclismo europeo ha abierto las puertas para que Nairo Quintana vaya a dialogar con ellos y empiece desde allí a darle solución a todos sus problemas para que luego pueda dar el salto y empiece a buscar un equipo World Tour, un equipo Proteins en Europa y así le dé continuación a su carrera como profesional y en segundo lugar tenemos que hablar de un tema sumamente importante y es que recordemos las palabras de Rigoberto Urande hace algunos días donde decía que no había ningún ciclista bueno en el país y que el mismo corredor Miguel Ángel López el día de hoy acaba prácticamente de echar ese argumento a la basura y estaba totalmente en desacuerdo con lo que decía el corredor del IF Education y Cipos así que antes de ir con estas dos noticias como siempre recomendarles que se suscriban al canal que es totalmente gratis y dejen su me gusta para seguir aumentando esta bonita comunidad ahora sí vámonos directamente con el primer tema sabemos que para Nairo Quintana no ha sido nada fácil este comienzo de temporada corrió el campeonato nacional de rutas, se mostró en un nivel bastante alto hizo medalla de bronce y prácticamente empezó a dirigir todos sus esfuerzos para tratar de comunicarse con los entes más importantes del deporte del ciclismo y así poder llegar a una mediación y a un acuerdo para él poder competir este año de 2023 y es que muchos de los equipos importantes que están en Europa le han cerrado por completo las puertas al corredor colombiano debido a todos los procesos que tiene directamente con los grandes entes que prácticamente lo dejan con un veto camuflado después de haber usado supuestamente tramadol en el Tour de Francia de 2022 sabemos que se vino todo al traste con la MPCC lo que es el movimiento por un ciclismo creíble el gran director de esta entidad importante como lo es el propio Roger Leagli le ha dicho que no a la reunión de Nairo Quintana esa noticia ya la trajimos en un video anterior donde prácticamente negaba que iba a cambiar de opinión con respecto a lo que pasaba con el corredor colombiano y esto pues sigue cerrando completamente las puertas para que el corredor colombiano fiche con un equipo importante que haga parte de la MPCC recordándoles a ustedes que en esta organización pues están alrededor de 18 equipos World Tour y varios de los equipos Pro Teams entonces de esta manera se le complicaría mucho a Nairo Quintana poder firmar por otro lado con la Unión Ciclística Internacional es decir la UCI también venía trabajando mucho Nairo Quintana para poder encontrarse con una reunión con ellos y también tratar de solucionar esos vetos camuflados que tienen allí la Federación de Ciclismo pues le ha colaborado y Nairo Quintana pudo prácticamente obtener una cita para tratar de comunicarse con ellos y llegar a algún acuerdo mutuo pero la organización de las que le vengo a hablar el día de hoy que prácticamente le abrió las puertas a Nairo Quintana en Europa sin ningún problema y así pudo pues prácticamente volver a tratar de empezar a organizar los problemas que tiene en Europa fue la asociación de ciclistas que se encuentra prácticamente en Europa y es que su propio presidente como lo es Gianni Bugno ha dicho las siguientes palabras Nairo es uno de los corredores afiliados hace parte activa y en Colombia es uno de los pedalistas que se ha interesado por la asociación pero no hemos hablado con él si él quiere podemos sentarnos a hablar no tenemos ningún problema para hacerlo siempre y cuando él lo requiera dijo Bugno al medio el tiempo es decir el primer ente importante del ciclismo mundial también cabe recalcar que no es un ente tan fuerte como la MPSO como la UCI pero de todos modos es un ente para dar un primer paso y empezar a comunicarse con estos entes de organizaciones importantes del ciclismo y así empezar a ver y tratar de desarrollar cuál es el problema que tienen con el corredor colombiano por qué tiene ese veto camuflado en Europa por qué no puede competir si ya pagó lo que tenía que pagar con respecto al tramador del Tour de Francia si es que tiene que salir a dar disculpas públicas si es que tiene que hacer algunos movimientos diferentes si es que tiene que ir a hablar con ellos directamente qué es lo que debe hacer él para quitarse ese veto camuflado porque obviamente es que Nairo Quintana no ha podido hacer absolutamente nada desde que los grandes entes del deporte pues le cerraron las puertas así que con esta primera entidad enorme del ciclismo mundial logra llegar a un acuerdo, logra hablar con ellos si ellos logran saber algo y se lo logran comunicar a Nairo Quintana podría el corredor colombiano poder tener ese primer paso para luego de esto reunirse con los otros entes grandes del deporte del pedal como puede ser la MPSC, la UCI y tratar de ver qué se soluciona después de esto y ya dando un paso o un segundo paso más adelante pues poder empezar a buscar un equipo en este 2023 que obviamente cada vez que pasan los días pues se va a complicar mucho más porque los equipos ya van avanzando en la temporada ya van corriendo objetivos importantes ya tienen afiladas las nóminas ya saben qué es lo que van a hacer en este 2023 y pues Nairo Quintana pues sería complicadísimo que llegara de sorpresa a un equipo sin embargo pues sabemos que hay equipos que obviamente lo están necesitando están necesitando un correo de referencia que marque pues pruebas importantes que dé resultados, que dé puntos UCI y allí Nairo Quintana sí lo puede hacer sin ningún problema así que de esa sería la única manera de que pudiera llegar a un equipo así que buenas noticias el propio Gianni Bugno le acepta la invitación a Nairo Quintana si él requiere de esto se le abre la primera puerta enorme al corredor colombiano en Europa para que logre llegar allí hablar con ellos tratar de llegar a un acuerdo de esta manera pues dar un paso importantísimo en Europa y así poco a poco acercarse nuevamente al pelotón internacional y ahora sí pasando a la segunda noticia tenemos que hablar de dos corredores exactamente dos corredores que podemos decir que son estrellas del ciclismo colombiano por un lado el corredor del IEF Education y Cipo Rigoberturán y por otro lado del corredor colombiano Miguel Ángel López que actualmente corre con el Team Medellín de Colombia ambos corredores han corrido en Europa ambos corredores han hecho podios en grandes vueltas ambos han ganado etapas importantes en grandes vueltas son corredores con mucha experiencia son corredores que han ganado mucho y obviamente son uno de los corredores que en esta época han demostrado que se le puede ganar a los hombres más importantes de Europa pero ambos con una visión del ciclismo colombiano muy distinta por un lado tenemos a Rigoberto Rigoberturán un corredor que siempre dice las cosas como son y es que en una entrevista que le hicieron hace varios días el corredor colombiano había dicho en pocas palabras que en el ciclismo colombiano no quedaba nada no había un corredor que pudiera marcar la diferencia que los últimos que habían llegado eran hombres como Sergio Higuita, Daniel Martínez y Santiago Vitrago y que ahí de ahí para atrás no había nombres que reportieran por el ciclismo colombiano no había nombres que llegaran a pelear grandes vueltas estábamos muy alejados del ciclismo mundial que era imposible prácticamente en las siguientes temporadas poder conseguir a un corredor que volviera a renombre y pues allí apareció directamente Miguel Ángel López con un desacuerdo total con las palabras de Rigoberto Rigoberturán prácticamente tiró el argumento de Rigoberto Rigoberturán a la basura y le demostró que el ciclismo colombiano está para rato y vino a ponerle ejemplos claros sobre la mesa y a dejarle claro a Rigoberto Rigoberturán y a todos los que creen que el ciclismo colombiano viene en muchísima decadencia a demostrarles que si hay corredores jóvenes que todo es un proceso y que en cualquier momento podrán explotar en la mejor categoría y es que de la siguiente manera hablaba el propio Miguel Ángel López yo digo que si hay ciclistas hay 200 corredores sub-23 no sé si vayamos a ver algún otro en el top 10 o ganando un tour de Francia o en un top 3 o en un top 5 de una grande no sé pero no hay que perder la fe para eso hay ciclismo en Colombia y carreras y hay que apoyar las escuelas de formación y trabajar para que salgan nuevos campeones una visión muy diferente a la de Rigoberto Rigoberturán le da números, le da especificaciones prácticamente demuestra que el talento en Colombia sigue y es que lo que dice Miguel Ángel López es muy cierto hay 200 ciclistas sub-23 no sabemos si vayan a mostrar un talento como los que vimos hace unos años con Nairo Llegan o el propio Rigo o el propio López pero lo que sí se sabe es que se tiene que seguir trabajando en cualquier momento vuelve a reventar una estrella y vuelve a dejar el ciclismo colombiano en lo más alto como ya nos tienen acostumbrados estos mismos corredores en estas últimas temporadas así que allí les dejo la bandeja de comentarios mi gente, díganme ustedes qué piensan primeramente la noticia de Nairo Quintana pues para mí positiva porque la primera entidad de ciclismo mundial que le abre las puertas para hablar al corredor colombiano y en segundo lugar qué piensan al respecto de las dos visiones por un lado de la de Rigoberto Rán y por otro lado de la Miguel Ángel López para ustedes el ciclismo colombiano viene en decadencia o como dice López se debe trabajar porque aún hay muchísimo talento muchas gracias por ver este video y ya nos veremos en uno próximo